En una fiesta yo la vi bailar Me fui acercando y le pedí Baila conmigo, no quiero yo aprender Mueve más tus cadenas, que bella te ven Sigo bailando, casi me ignoro Yo estaba necio, le volví a insistir Baila conmigo, no quiero yo aprender Mueve más tus cadenas, que bella te ven ¡Uepa! No hagas preguntas y ponme a bailar Se rió conmigo y me dijo así Baila conmigo, no quiero yo enseñar Mueve más tus cadenas, que bella te ven Mueve más tus cadenas, que bella te ven Me vuelvo loco de verte bailar Baila conmigo, no quiero yo enseñar Mueve más tus cadenas, que bella te ven 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 Baila conmigo, nunca quiero yo aprender Baila conmigo, nunca quiero yo aprender Baila conmigo, nunca yo te enseñaré Baila conmigo, baila conmigo, sacude Porque lo que es decir, nadie te lo sabe